¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Bienvenidos todos a Mario Enrique Reacciones. ¿Qué es lo que está pasando, mi gente? ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? Bueno, Mario, ya tú sabes, todo el mundo tiene que estar lleno, ¿verdad? Este es para el carajo. Lleno de amor. Lleno de amor, puño. Para los que no sepan quién está aquí al lado. Estamos hablando de nada más y menos que Juan el Corlo. Tranquilo, tranquilo. Al lado de Juan el Corlo, el retardado del fucking show, estamos hablando de nada más y menos que Suizo en la calle. Suizo, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está, mi gente? Estoy tratando de explicarle a este loco. No me explique nada. No me explique absolutamente nada. Que tú tienes a medio YouTube encojonado, ¿oíste? Este tipo tiene a YouTube. Lo tiene a toda la gente encojonado, este tipo. Ellos me quieren, pero también... ¿De dónde tú crees que viene el odio? ¿Del amor? Pues ya tú sabes. De corazón, viene de corazón. Miren, vamos a hacer esta reacción que está rompiendo bien cabrona. Estamos hablando... Porque yo nada más le traigo a ustedes las reacciones que rompen bien cabrona del género urbano. Estamos hablando del nombre que más rompe. ¿Quién? J Balvin. ¡Bó! 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 Él los otros días tiró esta canción que se llama Reggaetón. Un poquito de Tonski. Este, como ustedes saben, el reggaetón se está devolviendo... Está súper rompiendo cabrón en Colombia. Hay gente que está diciendo que el reggaetón es la capital. ¿La capital? No, Colombia es la capital del reggaetón. ¿Y lo en Medellín? No. ¿Y lo en Puerto Rico? Yo creo que la capital de Colombia es Cali. ¿Qué no te mamás? Oh, Cali. Ok. Este, pero no. Dicen que... Dicen que... ¿Y qué? Bogotá, Bogotá. Bogotá, Bogotá. Bogotá, Bogotá. Este, pero dicen que hubo un comentario aquí que pusieron que... Colombia se ha vuelto la capital del reggaetón. Pues, parce, allá están dando unos bailecitos puros, güey. Y yo estoy de acuerdo con él porque él me dijo... Colombia se ha vuelto la capital del reggaetón. Pero Puerto Rico es la meca del género urbano, papá. Sí, pero eso es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Dónde está mi boricua? Comenten, papi. Porque si ponemos a ver, mira. Colombia ahora mismo tiene a... J. Bobby. J. Bobby. Maluma. Maluma. Karo G. Karo G. Sebastián Yatra. Sebastián. Sebastián Yatra. Ese es uno de los más que ha vendido mundialmente. Y Kevin Roldán. Kevin Roldán. Kevin Roldán es de allá. El director colombiano. No sabía, no sabía eso. El día duró. Pero vamos a parar de hablar tanta mierda. Y eso es empezando ahora porque tú nunca sabes ya el tiempo pasando. No solamente eso, pero Nicky Jam se volvió a pegar otra vez. Nicky, Nicky Jam. Cuando salió de Colombia. Él tuvo que rehacer su carrera en Colombia. So, nos da mucho gusto hacerle esta reacción. Vamos a meterle esta reacción. Se llama reggaetón. Y como saben, estás rompiendo el... Ya lo se me olvidó que esto era una reacción. No, 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 no. Empecé a que era un tema de... Y ya la gente está aburrida. Y ya ellos cambiaron el canal. Vamos a entrar a la reacción. Nos fuimos, nos fuimos. Ahí. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos. Claro. Ok, 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 ok. Está vacío. Este, veo como que empezó como que un poquito... Como que eso era un poquito electrónico. Ahí como que un poquito de guitarra. O sea, al principio tú escuchas reggaetón y tú dices, pero espérate, tú estás entrando como con una guitarrita o, you know. Y de repente entra él. Espérate, espérate. Esa tima que está haciendo cagando. Está poniendo un huevo ahí. Mira, vamos a verla, vamos a verla, mira, mira. Mira, ahí la vieron. Así que bailan en Colombia. Cabrones, puñetas. Ahí está, las mujeres piden en el Evalar. Eso es Colombia. Eso es lo que yo estaba pensando algo. Miren esto. Eso es New York. Por eso, miren. Eso es New York. Eso pasa en New York. Bueno, ahí te hablan de la puertorriqueña, pero mira esto. Ahí tenemos bacalaíto, relleno de papas. Hay capurria y relleno de papas. Y las manos del don. Tú sabes que sin las manos del don, eso no va. Así que vamos a seguir. Yo, 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 yo. Tú estás viendo la pared de atrás. Ay, papá. Don Omar. Daddy Yankee. Barrio Fino. Looney Tunes. El Cangri tiene ahí también. Yo, ese es Barrio Fino, ¿verdad? Ese es Barrio Fino y este es el Cangri. Oh, sí. Entonces tiene Looney Tunes, que esos fueron los discos más cabrones. Oh, mira. Y Sammy Sosa ahí. Entonces, caro, tú veas a Sammy Sosa. Oh, yo creo que. Mira, mira. También tiene Zion Lennox. DJ Blast. DJ Blast. Blast, Blast. No Blast. Blast es el de nosotros. Es el DJ Blast. Pero mira, esta pared me fucking fascina. Lo que él está enseñando hoy, le está dando honor a toda esa gente. A reggaetón. A reggaetón. Porque estos son los jugadores. Los pioneros. Los pioneros. Exactamente la palabra que yo iba a decir ahora mismo. Vamos a seguir escuchando aquí. Reggaetón, reggaetón. Si la mujer pide. Hay que darle. Pues yo le voy a dar. Reggaetón, reggaetón. Y se puede lo que. Reggaetón, reggaetón. No se lo voy a negar. Para los que sepan, están en la capital de la... Este video se ve como que si fue firmado aquí en Nueva York, ¿verdad? En Nueva York. Es una... Bueno, no es reciente porque está frío. El tigre está con una camisa corta ahí. A hecho, este sí puede decir algo con cosas. Mira, pero este... Fue en verano. Parece que estamos en el Fire Skate ahí fumando. Para los que sepan, él escogió uno de los sitios más indicados para hacer esta canción. Por la simple razón. Por la simple razón que esta es el sitio donde nació el género urbano. Completamente. Especialmente, nosotros hacemos este show desde el sur del Bronx, donde nació el género urbano. El género urbano completamente. Estamos hablando porque... Bueno, ya que dijiste eso, para la gente que no sabe, estamos en Nueva York, en el Bronx. South Bronx, brother. Para los que no sepan, el género urbano latino surgió... El pionero del género latino fue Vico C. Vico C. Y él la aclaró. Básicamente dijo que él se estaba copiando de la gente americana. De los americanos. Y para los que no sepan, nosotros venimos de la propia... Estamos aquí en las raíces del género urbano. Las raíces. Por eso somos el show más cabrón del género urbano. Para que tú lo sepas. Porque esto somos las raíces. Las raíces. Me gusta ese nombre, deberíamos cambiar el show. Pero vamos a seguir con la reacción. Vamos, vamos a seguir aquí. Raíces de flow. Reggaetón. Pues yo le voy a dar. Ella. Ella. El reggaetón la pone friki. Se pega como Kiki. Como Javier Cuny, el Wiki Wiki. La vida loca como Ricky. No te la doy de piki. Que yo te he visto fumando Kiki. Ok, 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 ok. Cuando es creepy. Ok, me gustó una parte y no me gustó otra parte. No me gustó la parte que él mencionó a Ricky. Porque no entiendo por qué. Ricky Martin no tiene que ver nada con este género. Tú estás cantando de género de reggaetón. Él está explicando que vivió la vida loca. Ah, yo sé, yo sé. Pero tú sabes. Ya sabemos cómo de loca Ricky vive la vida. Tú sabes, tú sabes para mí. Mira, mira. Mira. Fumando creepy. Tú sabes quiénes son. Me resuelto a ver montón. Dios bendiga al reggaetón. Amén. Amén. Hasta abajo así soy yo. Yankee pastas me infiró. Bajo fuerte como Ron. Ron. Y si el pueblo pide. Reggaetón. Reggaetón. No se lo voy a negar. Tenemos un curio cabrón aquí. Con su camisita de reggaetón. ¿Dónde nos podemos conseguir esta camisita? Me gustaría hacer el próximo show con estas camisas que digan reggaetón. Reggaetón. A eso mandarla, ¿sabes? Este, Balvin, mándame un par de camisitas, ¿viste? Para hacer el show aquí. ¿Cómo seguir? Reggaetón. Si la mujer pide. Ah. Pues yo le voy a dar. Reggaetón, reggaetón. Si la mujer pide. Reggaetón, reggaetón. Pues yo le voy a dar. Reggaetón, reggaetón. Si la mujer pide. Reggaetón, reggaetón. Pues yo le voy a dar. Mira, habla ahí. ¿Quién es esa ahí? ¿Quién es esa ahí? Ser Blas. Mira, mira, DJ Yamcha. Oh. No. Es el DJ Blas. Coño, esa falta de respeto, papi. Ah, lo vas a ver. I mean, sin faltarles respeto a Yamcha ni nada. Pero tú sabes, estamos hablando de un ícono del género urbano, ¿ok? Son los fucking días que Yamcha. No, yo estoy hablando de él. Estoy hablando del tipo de la camiseta, el jacket verde. A ver. El negocio socio. Chibabin' me. Chibabin' me. Chibabin' me. Sky rompiendo. Sky. Tiny. Tiny. ¿Viste? ¿Tú crees que estás hablando de Tiny Toon? ¿Qué Tiny será ese? Si ustedes saben, pónganlo aquí. Porque recuerden. Yo sé, yo te puedo aclarar algo. Aclárame algo. Toda la gente que yo conozco que se llama Tiny, son grandes. Son grandes, ¿verdad que sí? Son grandes. Es verdad, eso es verdad. Vamos a seguir aquí. ¿Viste? Oh. 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 Así es que se baile el reggaeton. Esa pista es la que tú pones en el carro y haces. El bajo. ¿Tú crees? Es el reggaeton. Vamos a ver. Toda la... O no, porque el reggaeton hace... Oh, sí. Yo estoy hablando de bajo, de bajo. El bajo, el bajo ese que tú estás diciendo es más dembow. Más dembow. Eso es lo que yo estoy hablando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Escucha. Ponlo. Yo a jugar reggaeton con mis dos quince que tengo en el baúl, papá. Y eso rompe, mi hermano. Loco. Mipman, Pascual, Guitel. O sea, yo me di cuenta de la foto que él tenía allí en el cuarto. Ok, eso fue la reacción de J Balvin. ¿Qué foto tú estás hablando? La foto que él tenía en el cuarto. ¿Qué foto tenía en el cuarto? En la pared. ¿Qué pasó? Que no tenía a Tego. No es que no tenía a Tego. Él tenía que tener a Tego. No, no. Olidado, cabrón. No, yo no lo vi. Pero no es para faltarle el respeto a Tego, pero... Don Omar y Daddy Yankee, ellos estaban way before Tego. Ok, vine para atrás para la página. Tego no está aquí. Aquí tengo que estar Tego. Nada más es Yankee, Don Omar, Zion y Lennox, J Blast, Looney Tunes. Don Omar y... Ahí sale Don Omar, Zion y Lennox, Daddy Yankee. Y la King y Kenway. Mira la King y Kenway ahí. Y para mí esos son plan B, ¿verdad? Y ese es plan B. Ese es la King y Kenway, cabrón. Es el Zion y Lennox. Yo estoy hablando de plan B arriba. Mira, pero otra cosa que estoy viendo es que aquí tampoco está Nick y Jan. Y ellos son panitas, panitas. Y ahí está Marcelo también. No, 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 no. Eso dice ahí. ¿Quién es Marcelo? ¿Ah? ¿Quién es Marcelo? Otro puto que hace un pelo. Tú ves, el chiste es fucking pendejo que iba a decir este cabrón. Pero la canción... ¿Te diste cuenta de eso? Trajiste un buen punto. Analizaste algo que yo no analicé. Y es verdad. Tego Calderón. Supongo que estuviera ahí. Tiene que estar ahí. Por lo menos el CD de la Vallarde. Por lo menos el... Es porque ese fue el más duro que dio el reggaetón. Si nos ponemos a ver, ese fue el CD que le abrió las puertas. Mucha gente quiere hablar de Barrio Fino, Barrio Fino, Barrio Fino. Barrio Fino había salido después de la Vallarde. De meterle esa son batería y reggaetón. Mira que ya lo que quiere, balón. Entonces, ¿tú sabes cómo yo sé eso? Porque cuando tú escuchabas eso, tú no me escuchabas. Cuando Jackie hacía una cosa de Barrio Fino Coming Soon. ¿Te recuerdas? Sí, sí, sí. Que siempre lo decía. Y salió mucho más después. Sí, salió en 2004. ¡Wow! Balvin, ¡wow! La cagaste, Balvin. Este, no, no, está bien. Pero la canción quedó, cabrón. Me gustó el homenaje. Me gustó el homenaje que le hizo al reggaetón. Pero tiene que, tiene que, que, que en verdad... Ni Nicky Jan tenía que estar aquí. Ustedes están hablando sin saber. ¿Cómo que estamos hablando sin saber? ¿Estamos mirando la pared? Porque estás mirando la pared, pero tú no sabes en qué sentido él está hablando. Tú no sabes si esos son sus ídolos. Tú no sabes eso, si esos son sus ídolos. Obviamente, obviamente. Porque por ellos es que él está donde está. Por eso es que están ahí. Obviamente, pero tú no puedes... Ustedes están hablando, mira, ayer. Y eso no puede ser así. ¡Obviamente! Eso no puede ser así. Tú no puedes decir que... ¿Por qué ustedes creen? Tú no puedes decir que Don Omar fue el ídolo de él cuando Tego Calderón había rompido. Primero que... Mucho más, mucho más anteriormente. Pero que no importa. Él puede ser fan de Don Omar y de Dariati. Tú no puedes hacer una canción de reggaetón. Y no tiene a todito, pues no es fan de reggaetón. Exactamente. Él no es fan de reggaetón. Él es fan de los que están ahí. Si nos ponemos a ver claramente, ahora mismo, J Balvin es el único, uno de los distribuidores más grandes del género de reggaetón, J Balvin y Ozuna. So, esto es... ¡Oh, claro! Esto me ofende un poquito. Me ofende un poquito de que Tego Calderón... No estoy ahí. Ajá. Porque... Vamos a poner... Y bien cuando... Quizá no le gustan los negros. Este cabrón le gusta joder los videos. ¡Oh, my God! Miren, es mentira. Es mentira. Ahí está Lennox, cabrón. Ahí está Lennox. Ahí está Lennox. Ese es Tego. Ese es Tego ahora. ¿No se parece así? By the way, Lennox es uno de los más humildes. Yo compartido con ese cabrón. Me caí súper bien. Con Lennox. Pero no, pero tú me dijiste que tú eres más fanático de Zion. No, 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 no. A mí tú no me hablas de Zion. ¿Qué más a fuego con Zion? A mí tú me hablas de Lennox. A mí tú me hablas de Lennox. Yo soy a fuego, pero no soy muy fanático de Zion. Y aunque son el grupito... Miren este video. Miren este video. Ah, pero no se ve. Se ve a la flecha. Ah, mejor estamos haciendo un video. Aquí te veo el video. Mira, Cupido te flechó, te dio un headshot. Va a flechala a este ya mismo. Ya te verás. Va a flechita. Va a pa' allá. Va a pa' acá. Va a pa' allá. Mira, mira. Quiere flechala a Zion. ¿Verdad? Sí, tío. Ten cuidado. Ay, como vieron, estoy yo con Lennox compartiendo. No voy a ponerle video de Zion porque no lo voy a dar de pauta a Zion. Negativo. Pero, este... Sí, la canción quedó cabrona. Quedó cabrona, pero faltaron varios elementos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Mucho. Es como cuando Don Humal hizo La Noche de Tapa. La Noche de Tapa. Que mencionó a Yankee, a Tego, a todo el mundo. A todos los pioneros. A todos los pioneros. Exactamente. Y no solamente eso, pero... Bueno, no puedo... ¿Tú sabes quiénes son los pioneros? ¿Quién? Los 12 discípulos, papá. No, porque ese álbum... Esos son los pioneros, papá. Ese álbum fue más de rap. Ese fue después. Eso fue de rap. Ese álbum. Los 12 discípulos. Fue de rap, pero todos son reggaetoneros. Pero fue rap. ¿Cómo tú me vas a decir una barbaridad así? Por la simple razón que esos son mis ídolos. Pero habían salido para decidir. Y el sí en sí. No sé qué decir más nada. Habían salido para decidir después de eso. Antes de eso. Los 12 discípulos. Eso fue uno de los más tardecitos que salió. Pero mi gente, esa es la reacción que le tenemos. Duramos un cojones haciendo esta reacción. Aunque la canción sea corta, pero analizamos un par de cosas que... Es duro. Pero quedó cabrón y le damos gracias a J. Barbies por hacer esta canción. Gracias por querer mucho al reggaeton. Y representar el género. Y el reggaeton es como si fuera de... No es de nosotros. Pero es como cuando hablan de reggaeton, pues hablan de los boricuos. ¿Me entiendes? Con eso dicho, muchas gracias por ver esta reacción y por formar parte de la familia de Mario Enrique. Con eso dicho, ¡DUCE!